Es que corazón no significa, igual que en español, donde están las emociones nada más. A mí me decían, pequeño, no estudies, porque Cristo viene. ¿Y usted está considerando meterse con aquella mujer, se va a poner a orar? Yo puedo pensar que es bueno mis propias emociones, el intelecto. Dice Maely de Venezuela, pastora Consuelo, en la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, al tomar una decisión, no se debería tomar en cuenta los sentimientos del corazón. Por ejemplo, al decidir qué carrera estudiar, ¿cómo le daría usted una luz a esta consulta, pastora Consuelo? Bueno, yo creo que es muy importante para la persona que hizo la pregunta, que busque cuáles son sus talentos, sus habilidades, cómo fue que Dios lo hizo. Porque toda carrera se debe buscar de acuerdo a esas habilidades y a esos talentos que Dios mismo nos dio. Pero no por cosas del corazón, no por sentimientos. No, nos tenemos que ir directamente a, ¿para qué soy bueno yo? Porque así la carrera se nos va a facilitar, la vamos a hacer bien y toda la vida vamos a estar contentos trabajando y no que sea como una, algo terrible ir a trabajar porque me toca esforzarme, porque no lo logro. En cambio, cuando es de acuerdo a lo que, a como Dios nos hizo, a los talentos que Dios nos puso, pues va a ser muy fácil la carrera y va a ser fácil el desempeño profesional, que es lo que le queda para el resto de la vida, mi querido. Sí, pero digamos aquí, porque dice que engañoso es el corazón, yo pienso que también a veces hay que meterle carácter al asunto, porque si es por sentimientos, a veces uno un lunes no quiere levantarse, no, yo quiero quedarme aquí, hoy no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, o ya cuando está a punto de terminar algo, ya no quiero. Como también, a pesar de que, como dice ahí, yo creo que ahí sí el corazón a veces engaña, ¿verdad? Es que no quiero, es que no siento hacer esto, pero ¿cómo meterle carácter al asunto para terminar una tarea? Claro. Oye, el corazón sí es engañoso, cuando nosotros caminamos basado en los sentimientos, pero los sentimientos tienen que ponerse al pie de la cruz, porque dice la Biblia que Dios nos da los deseos de nuestros corazones, quiere decir que Él los pone, los establece, pero ¿a quién? Aquellos que están en intimidad con Él, no solo que son sus hijos, no, 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 tú puedes ser hijo de Dios y nunca estar en intimidad con Dios y tu corazón sigue engañoso. Porque Dios te da los, tiene que haber una intimidad y un caminar con Cristo, los cuales tú estás totalmente en reconocimiento que esas percepciones que tú tienes es la voz del Espíritu Santo hablando y guiándote. Pero si tú vives como te da la gana, aunque seas cristiano y estás constantemente resbalándote en este pecado y en el otro y en el otro, va a ser difícil que tú en fe puedas creer que lo que tienes en tu corazón es el de Señor. Entonces tus sentimientos son los que te gobiernan y ahí es, puede ser engañoso. Mira, este, Super Pastor Delgado, ¿te acuerdas de T.L. Osborne? Super Don Jonás, yo sé que tú te acuerdas. No sé si era Super Pastor Consuelo. T.L. Osborne, uno de los grandes evangelistas, principalmente en África, cuando yo era un estudiante me lo encontré en una cafetería china, en Tulsa, Oklahoma. ¡Wow! T.L. Osborne, yo me acuerdo que iba a República Dominicana cuando yo era pequeñito y entonces un estudiante y yo, pues, ¿quién no se quiere acercar a T.L. Osborne? Y él era muy asequible. Nos sentamos con él y una de las preguntas que yo le hice y escribí la respuesta en una, lo que llamamos en mi país, una servilleta, uno de esos napkins en inglés. Y entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y en verdad que el hombre me dio una palabra que yo nunca, nunca me he olvidado. Y él me dijo, si es bueno para Dios, si es bueno para otros, para el pueblo de Dios, y si es bueno para ti, ni siquiera tienes que orar. Él no estaba diciendo que no orásemos, pero que a veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios o tomar decisiones y es tan complicado el hacer las decisiones cuando es más simple. Y haciendo conjunto a lo que se acaba de decir aquí, que es cierto, ese es un consejo que me ha ayudado mucho. A veces queremos que Dios envíe el ángel para darnos la orden cuando las circunstancias nos pueden dictar. Por ejemplo, esta pregunta habla de estudiar. Claro que sí. A mí me decían, pequeño, no estudies porque Cristo viene. Y me atrasaron. Por lo menos una década de mi vida fue atrasada por una teología, una filosofía que no era teología, era una filosofía falsa. Y entonces Dios quería que yo estudiase y Dios quiere que usted tenga sus grados universitarios. Y Dios quiere esas cosas buenas, como dice el apóstol Pablo, toda cosa buena, perfecta, todo perfecto viene de Dios. Pensaban en las cosas buenas. Entonces, ¿es bueno para mí estudiar? Claro, ¿es bueno para la sociedad? ¡Jaleluya! Y es bueno para la iglesia, es bueno para Dios. Hay cosas que simplemente hay que hacerlas porque son buenas y glorifican al Señor y no hay que hacerlo tan complicado. Roger, me gustaría decir algo. No, me gustaría decir algo, porque esto es interesante. Sí, del corazón. Es que corazón no significa, igual que en español, donde están las emociones nada más, corazón en la Biblia también significa el centro de las decisiones, el asiento de la intelectualidad. Entonces, cuando dice corazón engañoso, puede ser que en el contexto esté hablando de esa parte donde usted se identifica más con una emoción que con una decisión sabia. Entonces, por eso es que dice corazón engañoso, corazón perfecto, o sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él manda la vida. Entonces, el concepto del corazón en el Antiguo Testamento es mucho más rico que en español, que lo asociamos con la parte sentimental, sensiblera y no con la parte también racional. Pero para ellos, el corazón también es la parte racional. ¿Hasta el negado? Sin decir que Dios, que no hay que orar, porque T.L. Osborne no estaba diciendo eso, me parece una excelente respuesta, excelente respuesta. Si es bueno para Dios, si es bueno para los demás. Y si es bueno para usted, no hay ni que orar. Es bueno para Dios, es bueno para usted, es bueno para el pueblo. No, si es bueno para Dios, si es bueno para los demás, y si es bueno para usted, ni ore. Cuando te dicen, si es, escucha, si te dicen es bueno para Dios, es la base de todo lo demás tuyo y de otros. Y si es bueno para Dios, yo no sé si es bueno para Dios, a no ser que yo sepa lo que Dios quiere. Por lo tanto, la Biblia es la que me deja saber si es bueno o malo para Dios. Entonces, la intimidad con Dios es básica. Yo no quito lo de orar, eso sí no estaría de acuerdo. La intimidad con Dios es básica, porque eso es lo bueno para Dios. Sí, 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 yo lo escuché. Yo puedo pensar que es bueno mi propia carne, yo puedo pensar que es bueno mi propia emoción e intelecto, por experiencia que yo he tenido, y estar mal. Entonces, si es bueno para Dios, es ir a las santas escrituras. Así, excelente. Tú nunca abres la Biblia. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Señor. A usted que, usted piensa tanto en la importancia de la oración, que yo no la discuto y yo la creo igual, pero si usted tiene un pensamiento chueco, es un hombre casado, con ministerio, y usted piensa en un pensamiento chueco, y usted está considerando meterse con aquella mujer, ¿se va a poner a orar? No es bueno para Dios. Para que se me quite ese pensamiento, oraría. ¿Cómo dijo? Sal, sal, no. Señor, quita de mí ese pensamiento. No es la oración para saber, no es la oración para saber cómo proceder. Usted ya sabe cómo tiene que proceder. Pero tengo que pedirle a Dios que me ayude, porque lo puedo quitar ahora, y si vuelvo otra vez, tengo que estar constantemente. Sí, la oración del Padre Nuestro es... Que se lo quite mañana. Me lo quite hoy, me lo quite mañana. Y que se lo quite el día siguiente. Sí. Pero creo que es muy importante, en la pregunta habla específicamente del estudio. Para encontrar la carrera tenemos que saber nuestros talentos. Las habilidades, correcto. Es importantísimo. Ya no las dio Dios, porque esas no fue que cayeron así, porque sí. Dios, en el entretejido que nos hace, en el vientre de la mamá, ya nos trae llenos de talentos. Hay que buscarlos. No podemos ignorarlos, porque ellos nos van a determinar varias cosas. Por eso decía, que si es bueno para usted, y si es bueno para usted, entonces hágalo. Si es bueno para los demás, le va a beneficiar a los demás, también hágalo. Muy buena esa respuesta. Dice aquí, doña... Mira, y también... Veintitrés minutos yo esperando esta reunión, esta pregunta, veintitrés minutos esperando esta pregunta, y nosotros ahí dándole y dándole. Mira, don Jonás, también que presten atención a lo que se repite, a lo que se repite. El Señor a veces nos está diciendo cosas, y entendemos que quizás Dios nos habló, pero también la Biblia dice que debemos probar las cosas. Y hay momentos en nuestra vida en que hay algo, un concepto, una idea, algo que viene, y tú puedes ignorarla por un tiempo, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Hace un año, este es un testimonio, porque el plan de Dios es nosotros movernos aquí al Paso, Texas, donde ahora estamos en una crisis. El 12 de mayo, el título 42 se termina, y están decenas de personas. Ahora mismo, a 30 minutos es donde yo vivo, en el borde, esperando, acampando ya de noche. Y entonces, hay un estado de emergencia aquí, pero mira cómo es Dios. Hace un año y medio, sentí yo en mi corazón, este asunto, yo estudié, este, cuidado pastoral en la universidad, pero este asunto de, de chaplain, no sé cómo se dice en español, superpastor. Capellanía. Capellanía. Carlos Capellanía. 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 De extender mi pastorado al cuidado clínico, más específico al área de, cuando las personas ya clínicamente están desahuciadas, y hay que traerlos a closure, a cerrar, y a morir con dignidad. Y no, don Jonas no se me ha ido. Yo fui, contacté a Baylor allá en Irving, cerca donde tú estás, y tenían un programa, y me metí ahí con ellos, y hablamos y todo, y que sabía, últimamente, sí recibí la orden, y precisamente hace unos días, cuando estaba vestido de ujier, este, superpastor Juan Carlos, era que tenía una reunión con, con, con un, con un grupo interdisciplinario que, y, ¿no? De escudero, estaba, Extendiendo. De escudero, sí. Y, de escudero, y fue exitoso. Entonces, ahora estoy extendiendo yo, mi pastorado al cuidado clínico, en un momento en el que esta sociedad está recibiendo, inmensamente necesidades de ese ámbito, y gente a quien, no solamente voy a poner ministrales legalmente dentro de esta, de este ambiente, sino también, este, ayudarlos a conectarse espiritualmente con el Señor. Pero esto fue algo que Dios puso en mi corazón, y nunca se fue, nunca se fue, nunca se fue, nunca se fue, hice algunas diligencias, y pum, inmediatamente, ahora estamos extendiendo ese ministerio aquí. Entonces, busque las señales, de cosas que el Señor repite, en su vida, y pruébelas, y si se repite, préstele atención, y actúe sobre ellas. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal, para que puedas estar pendiente, de todo nuestro contenido, que estaremos subiendo acá, en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte, que si te gustó este video, puedas comentar, en la cajita de comentarios, y poner, pues de qué país nos estás viendo, y además, qué te pareció, este, y todos los videos que tenemos, en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!